¡Vamos! Tengo en la línea al señor N y nos cuenta que su otra mitad se comporta algo distante Puede continuar, señor N Siempre la he tratado igual que a una reina, pero... Pero ahora empiezo a sentir que no es quien yo creía que era No la conozco, ha cambiado Quizás sea hora de llamarla y preguntarle qué es lo que en realidad siente por usted Hola, Inútil ¿Todo bien? ¡Vamos!